Corre, corre güeya Y me mate No mames Fácil Hmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es cierto que una vez que las ruedas de justicia se vuelvan, nada puede evitarlo. ¡Nunca! Es la última oportunidad de Raccoon City, y mi última oportunidad. Mi última descanso. ¡No! ¡Suscríbete! Ella dijo que... que no vale verga ya todo y... va a ver el paso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿cómo se juega? A ver... Quiero... Quiero que... ¡Hijo de la ropa! ¿Cómo verga le disparo? ¡Hasta al chile! ¿Sí? A ver... No, esto no. ¿Cómo que chingados lo matan? ¿Cómo se dispara aquí? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Tari todavía no! ¡Ah, ya! Ya apunte. A ver... ¿Con cuál disparo? ¡Joder, la ropa! ¡Ah, colé! ¡Cole, puto! ¡Qué pinches controles! ¿Cómo era? ¡Vamos, puto! ¡En el pito! ¡No! ¡No, mamá! ¡Ya casi me matan! ¡Hijo de la verga! A ver... ¿Cómo le hago aquí? A ver... Vamos para... ¿Aca? No... Si nadie como corro... A ver... ¡A ver, dale, a ver, dale! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Cuál se sube? ¿Cuál se sube? ¿Cuál se sube? ¡Ah, aquí! ¿Controles también? ¡Cagados aquí! A ver... ¿Voy a agarrar la ropa o qué? ¡Córrele! ¡Párale! 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 ¡Párate mejor! ¡Córrele! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos! ¡Ajá! Esto es el 28... ¡Dai, lite! ¡Los monstruos han tomado la ciudad! ¡Some miau! ¡Some miau? ¡Sigo viva! ¡Sigo viva! ¡Esperador matar, wey! ¡Acá! ¿Qué? ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Qué? ¿Qué vergas hablas? Quiero seguir comiendo pastelitos. No me digas, no me iré de aquí. Lo siento, pero tienes que salir, si no te vas a convertir en un zombi gordo. ¡No! ¡Nadie me dice eso! ¡Estoy flaco! ¡Ya pasé la primaria y la secundaria y me siguen diciendo eso! ¡Déjame solo! Ah, se fue a llorar. Se fue a llorar y a... y a comer pastelitos, me imagino. Hijo de verga, me dejó sola. Sola, sola, sola o solo. A ver. ¿Cómo corro? Aferklift, no había varios tipos de... a ver, ¿sabes qué es? Es que para mover diferentes cosas. ¿Tengo que usar? No. ¿Con cuál chingados corro? ¿Correrás con un cuadro? Ah, sí a huevo, corres con un cuadro. Ah, ¿qué es esto? Ah, sí. 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 Todo, todo voy a agarrar, todo. No voy a valer madres aquí con los zombis. A ver. Chis, controles también culeros, no mames. Qué pedo. A ver. Sí. Luego para acá. Ahí está. Chintro. A ver. Ahora, para acá. Ahí está, sí. Controles. No, para allá no, huella. Para el otro lado. Ahí está. Aquí, aquí. A ver. No, 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 no. A like. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Si tú me voy a desdrugar, sí. Todo, todo, todo lo voy a tomar. Un walker. Estoy bailando Michael Jackson. No, 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 no. A ver, a ver, con eso. ¿Y ya? ¿Todo? A ver, estos frascos de acá. No, 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 no. Aquí, aquí. No, no, agarra los frascos. Ahí está. No puedo. ¿Qué? Ah, tengo que dejar antes de saber. Pinche mono. Está lindo. Y agarramos los frascos. Los frascos de qué son. No sabe de qué salón, pero... Tengo que volver a apretarle a los pajaritos. Vamos a ver. Ahí está. A ver, vamos con el gordis. Aquí hay dos frascos de aquí. Es frascos de aquí hay dos frascos de pierro en esta morra. No, 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 no. No, no. No, 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 no. A ver, el Gordy es ya. ¿Qué pedo que tiene? Está encerrado. Bueno, a no ser que se haya convertido en zombie. ¡No! ¡Arriba! A ver, si era aquí. Sí, sí, sí. A ver. A ver. ¿Qué pedo aquí? Mire corriendo, sí, a ver. Al carajo. A ver, ¿cómo se había matado? ¿Cuál era? Ah, es aquí. A ver. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? ¿Para dónde sea? ¿Cómo los pinche zombies? A ver. No, no. No. Ok. Ahí. A ver, está aquí. Oh, de ahí salió Ay, güey Ay, güey Ay, güey Qué joder, la ve y relaja Qué cabrón, en vez de que me ayude el de largo Joder, la... ¿Para dónde se fue? Cállense A ver, vamos a ir A ver A ver Una pistola Una pistola, dije Ahí está Si tú más... Sí, sí, sí Jaja Qué es eso A ver A ver si no me agarran los hombres de acá arriba A ver Deja, sigo a este pendejo que me dejo Ah, qué son estos A ver Tomas una hierba verde Ah, es la marihuana Con la que se cura Hijo de Dios A ver Aquí, ¿dónde es? No Como Me acuerdo Mejor voy a agarrar esta escopeta Pero voy a poner esta Refle de asalto No, je no apoya Eso Ay, sí, sí de aquí Hola ¿Puedo estar bien con vida? ¡Ah! ¡Había alguien ahí! ¡Ah! 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 ¡Qué a su madre! ¡Quítatelo güey! ¡Está esperando que te coman! ¡Ya güey! ¡Alejate de él! ¡Ahí! ¡Ahí está! Sí, pues lo mataste porque yo le disparé 5.000 balas güey ¡Ah! Que si alguien está haciendo algo bonito Que la policía no puede cambiar nada de esto Y que le quiere dar un último beso antes de morir Dice, verá, soy gay Espera, no! ¡No te vayas! ¡Alejate de mí! ¡Soy gay! Ni pedo A ver... Ya, la voy a hacer... ¡Polita, Ucrráe! ¡Que si! Un... ¡Que si! ¡You can carry! A ver... ¿Puedo jugarla, mira aquí? ¿Puedo jugar en un juego? Una vieja máquina de timbal ¿Cómo la guardo aquí? ¿Para que no perdí? ¿Puedo jugar en un juego? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No me jodí! ¡No me jodí de tiempo! ¡Ah, la uña! ¡Corre, corre, güeya! Y me maté ¡No mames!